Mejor Mar Thatcher, aquí me sale muy marcado, vaya a tener noticias de un bebé y con esto se vaya a casar o vaya a estar hablando de un matrimonio, una estabilidad, un compromiso, pero lo va a tener muy escondidito de que está embarazada la mujer de Mar Thatcher. Gracias por ver el video.